¡Yo! ¡Dejado, X-Men! ¡Soy con la velocidad de la bala! ¡Bull's eye! ¿Bull's eye es muy raro? ¿Cómo va? ¿Qué haces la trampa? Sí, pero no. ¡No! 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 ¡Stop! ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡No! 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 ¿Vamos a esto? O dt ¡Pues de arriba! ¡Pues de arriba! ¡Pues de arriba! ¡Es horrible! ¡Esto es torturado! ¡Vaaa! ¿Qué vamos hacer, Buzz? ¡Usa su cabeza! Ah, pero ahí se lo dice, en inglés la dice muy directa Use your hand En inglés la dice muy directa Creo que me agrada más la versión en inglés De hecho me gustan más las versiones en inglés Los chistes se entienden mejor Ah, qué buena música Vamos por la primera pista blanca ya Ah, estoy tiro blanco Hazme el favor, el penthouse está chido A ver, una Y no estoy viendo todas las habitaciones Dos Tres Uy ¿Podrá? Cuatro Cinco Tres, dos A nada te quedaste Ahora sí ya Es que para la primera vez Me fui para atrás Como que creía la primera Tenía las La memoria O el recuerdo Que había una atrás No, bueno, también te trabajas con el sillo No, pero Me fui para atrás Y ahorita va a ser que me va a sobrar un montón de tiempo No puedes pasar a través de eso No Ahí está la primera Vamos por la segunda No, ni metes, está muy bien el apartamento de ese güero Los gritos De que sufre el desgraciado Aunque honestamente cualquier chico imagínate llega y ve esa cosa ahí Ve todos sus juguetes Su cama, se supone que esta es su cama ¿Es su cama? Sí, esta es su cama, la del tren Bullshit No, pues con razón Ya sabemos por qué Necesitaba el dinero Ve, ve su cama ¿Quieres venir chiquita a mi casa? Tengo un tenecito que corre a través de mi habitación El cual por cierto se supone que tienes que parar Pero cura madre ¿Qué acabas de hacer? Se supone que tienes que parar el trencito para poder empujar una caja Bullshit Mira, ahí va el trencito, ¿no? Entonces se supone que tienes que parar el trencito para poderlo Que se quede atorado, que se quede estancado Entonces ¿Dónde está? Hay una caja por acá Esa caja Para que esa caja que desapareció Ahí está, mira Para que esa caja que viene hasta la izquierda La pudieras mover todo ese recorrido La pudieras colocar Allá abajo Aquí abajito Aquí Aquí Entonces te subes a la caja y puedes subir Pero pura madre Te pones aquí Y simplemente haces esto Y ya Ah, y esa caja así, ¿no? Ah, ese pues nada más era un cañecito Lo que sí vamos a hacer es agarrar las monedas Porque creo que también aquí en... Están muy contadas Las monedas de aquí Ah, el tren no te hace nada Hasta que te hace algo Eso dijo mi tío O sea, aquí sí vamos a agarrar todas las monedas que veamos Porque Sí, están muy contadillas Sí, me imaginaría Entonces, todas las que veamos Hasta los de los enemigos Ay, me te aguantaron Entonces, aguantaron muy bien Sí, estos ya son enemigos más duros Cuervos ¿Cómo sufre? No, su perola El grito ¿Sabes a quién me recuerda? A Wittro ¿Llegaste a ver los Thundercats? ¿Es de los Thundercats? Sí, ¿no? Y es que también creo que en los Thundercats Era de los más tontos Bueno, vamos a dejar el jefe para el final Vamos a ver algo que es una súper incoherencia Muy cabrona Yo me acuerdo de los Thundercats De un episodio donde leonaba al futuro Y Snarf es un gigantón Es bien fuerte Ahora, si no eres un gato ¿No puedes ser un Thundercats? No Bueno, felino Ah, un felino, perdón Ajá También lo vas a sentir que no es O sea, que si yo soy un... No sé, un perro No puedo jugar por tener los Thundercats No Aunque sea muy chingón Sí, aunque sea un chingonazasazo Así de... Como un pene enorme No, güey No puedes ¿Qué? 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 ¿Por muy grande que sea tu pene? No te vas a dejar Yo no me ríe por eso, güey ¿Qué? Por los niños Niños viéndome Eso se... Eche, filtro parental Ay, no le di Fuck Ahora sé Che, va todo esto Me giran desde el Thundercats Güey, pero... No me caben las manos No... No cuenta No es un Thundercats Lo usaste como arma Es mi pinche garro de esto Creo que necesitas seguir los discos, ¿no? No Aquí no Ah, esto es lo chido, mira Aquí, en este mueble Justo hay una... ¿Qué es esto? ¿Como una ventila? Sí ¿Por qué? Que se conecta Hacia el baño Lo cual no tiene puto sentido Pero lo que todavía tiene menos puto sentido Es que en un momento vamos a inundar el puto baño Literalmente Inundarlo Haciendo un desmálogo Ahorita, a ver, a ver What? No, y eso es poco Lo vamos a inundar totalmente Ahorita, a ver Espérate ¿El cerdo se quedó bajo el agua? Sí En teoría también debería inundarse la sala, ¿no? En teoría, sí Pues es lo que... Lo que cualquiera pensaría Pero no Pero no, ¿no? Y esta es la pala La inundación final Ya, llegando a su departamento What? ¿The fuck? Ve, ve Te digo Literalmente esto está inundado Tío, o sea ¿Cuánto pedí una piscina? Pero lo que todo es que no se tomó un tiempito Unas Cinco días de inundarse Se está así rápido No, no, lo chido es que ya cuando sales Que dices Esto está inundado de cojones Se drena solo Tío ¿Qué cojones, tío? Ricardo, yo he visto Y todo seco, ¿no? No pasó nada Es tecnología, que bien Tú no la precisas Venga, vamos por el jefe Llevamos Dos pieces planeta. Uy, ¿de cuál? Dígote, ¿de cuál? Llevamos la de las herraduras de este tiro a blanco y la de la secreta que la gané luego, que se supone que tenías que detener al tren, pero no lo hice. Ah, ahí tiene todas las figuras de... Ah, es la habitación donde los tiene... Ah. Ah. Joder, puto, ven aquí, ven. No, ven aquí. Sabes que vas a sufrir. Oh, primero, ves que te toco. No he recordado que estaba ahí. No supero los gritos. Ay, no le di otra vez. Ahí está el jefe, ¿no? Sí, aquí. ¿Y Buti nunca se dio cuenta que estaba ahí solo? No. Ja, ja, ja. Así que hay que hacerle. Ah, ¿nomás dar las vueltas? Ajá. Ah, maldito. Me imagino que iba a ser un enemigo de Woody. Originalmente. Lamentable esta situación, ¿eh, hijo? Bueno. Spotnik, con eso de los astronautas, los niños solo jugaban con nappes. Ya está en el rato, por eso. O sea, no se toco el conejito y... Sí, y la de las monedas, que ya lo tengo. Pero no me acuerdo exactamente. Había una forma también de llegar al conejito de la cocina en chinga, pero no me acuerdo cómo era. ¿Por qué me era para llegar con... ¿Qué tiene? ¿Cerveza? ¿Leche? ¿Usted me ha llegado? ¿Leche con cerveza? Ah, ¿cuál? Bueno... Ah, hola. Adiós. Ah, ¿te cae más? Ah, sí, ya me acordé cómo era. ¿Y qué te decía, Jessy? ¿Nada? No, pues esa era la que tenías que entregar los conejitos. Oh. Ya se te ha visto todo el desmadre de la cocina, porque hoy es muy, muy jodida. ¿Mete? Sí. ¿Qué en la voz? ¡Bien! Le da basto a las drogas, ¿eh? Y Jessy, ahí en su juventud, se pegaba a unos buenos toques. Sí, sí. Se vecía los pericados, muy duro y basto. Pues no queda de otra. ¿Qué más había que hacer? Estudiar, ¿no? No te ahogaste, Cervito. To infinity and beyond. Ah, qué bien. Usted es un pro. Si tuviera la cámara. Solamente por esta ocasión hay que ponerle la cámara, por favor. Bueno, sigue jefe, así que como siempre vamos a darles el combate del jefe. El combate del jefe. Oh, sí. Vamos a ello. Ah, caray. Ah. Emperador Zorja. Zorja. No, 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 no. Rodando sí o sí porque, mira, no le haces nada. ¿Lo tienes que tirar o algo así? No, eso lo tienes que pegar. Ah, te pintió. El problema es que si se pone muy ahí en la orilla, pues no le puedes hacer nada. ¡Jamás! Tú mataste a mi padre. ¡No! Yo soy tu padre. ¡No! Me lo homenaje a Star Wars. Fíjate, yo nunca lo noté. ¿Sabes? Porque no vi a Star Wars. A lo mejor tú no eres fan. Por eso precisamente. Pero de todas formas, aunque no sea fan, digo, realmente decir es el padre de Boss, está bien. Son revelaciones. Pero fíjate, no solamente me encanta que ese pequeño Thor tiene munición ilimitada, también vuela. Está cabrón. Lo ponen a flotar en tu habitación y un dron te hace eso. A ver, hay que decirle al señor. Quiero que hace un juguete que genere así, desafíe las leyes de la física y genere nada. Y además que pueda levitar, cabrón. Es lo que me interesa precisamente. No es hoy, señor. No es hoy, perdón. No es hoy, perdón. Estoy perdón. No es hoy, eres mi padre. Y más allá. Boss defeated. Vamos a grabar, como siempre. Y cinemática. Ah, ¿sí? Sí, siempre cuando... Cada día no hay cine en neumática. Cuando mates a un chef, sí en neumática. Ah, que salga esa, la que estamos hablando. A ver... Ah... Ah... Es el centro de poder. Lo que me pregunto es cómo metieron el clutch para... No, 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 no. No, no, no. Era automático, güey. Estándar, no. No, güey, pues si tiene palanca de velocidad y tronco. Sí, un tronco. Pues ahí es link y así nos de... Ah, ok. Bueno, con esta duda existencial nos despedimos. ¿Te pedimos? Vale, chicos, ya se las saben. Como siempre, comenten, suscríbanse, me gusta y compartan cosas favoritas. Y denos amor. Mucho amor. Bye. Bye. Sí, sí, eso. Yo también entendí esa referencia. Tengo una referencia. Ok, eso también es muy raro.